Muy buenas, espero que os haya gustado el Naya 2, que se ha salido hoy mismo en plataformas digitales y os voy a decir unas horas como la he creado. Bueno, en un mundo en que ya la inteligencia artificial y todo se está comiendo a los músicos y a los creadores está bien que haya música auténtica creada biológicamente, ¿no? Entonces, hay plataformas ya, hay webs y eso, Zulo y otras un montón de plataformas que te hacen, te hacen la música, canciones, ¿no? Te pones la letra y te hace la canción con un ritmo que tú le digas, le pones un ritmo afro-house o latino o lo que sea y te sale con esa letra, te hace la canción y las cuentas muy buenas. Entonces, ese es el problema de la inteligencia artificial y los tiempos modernos que corren, que no te puedes fiar de nada, no te puedes fiar de lo que escuchas, de lo que ves en pantalla, ni siquiera te puedes fiar de la voz de tu propia madre siquiera, si te llamas por teléfono, no te puedes hacer de nada y puedes hacer de lo que pasa con tu madre. Entonces, no te puedes fiar de nada, es un poco así, caótica, ¿no? Un poco de revolución, que la verdad para los creadores, pues no queda mucho más que hacer, porque la IA te lo hace ya de puntísima madre, y nada, te van a dar dos minutos. Entonces, yo he hecho SNAIA 2 para demostrar que se puede hacer música auténtica, y en realidad no, en realidad, os voy a decir la verdad. Me costó SNAIA 2 unos cinco minutos, cinco minutos. Luego, otra media hora sí me costó montarla, montarla, poner estos trozos aquí, que entran aquí, estos trozos que entran aquí, eso sí lo hice yo. Y bueno, la intro, la intro soy yo tocando, la intro, que es la parte de discurso 1, parte 4, la intro soy yo tocando, es un momento de inspiración. Pero a partir de 11 minutos, 1 a 50, es todo generado por la inteligencia artificial. Todo, generado por la inteligencia artificial. Lo que hice fue, está basado en NAYA, claro, tiene mi estilo, porque le metí a la inteligencia artificial, le metí trozos de NAYA, solo me dejaba meter un minuto, de un minuto, de un minuto, de un minuto, y le metí de un minuto, de un minuto, trozos de NAYA, y ella me generó variaciones sobre esos trozos de NAYA que yo había metido, generaba variaciones. En dos minutos se hacían dos variaciones. Metí ese otro minuto más, se hacían otras dos variaciones, en dos minutos. En fin. Entonces, como quiero ser honesto, no tenía en ningún momento pensado, engañados para nada. A los que habéis descubrado el tema, a ver si habéis descargado del tema y eso, bueno, pedís disculpas, pero os podéis fiar de mí, porque os estoy diciendo la verdad ahora mismo, ahora me llaméis, mata perros, porque me maté un perro. De hecho, habrá mucha gente que no diga nada y que lo haga así la música. Porque la gente ni se entera, la gente lo va a dar igual. La gente lo va a dar de lo mismo, lo escuche y ya me ha gustado. La mayoría de la gente, que todo el mundo ha dicho que le ha encantado. Y eso es que es música instrumental, que es más difícil de hacerlo con NAYA, es más fácil de hacer una canción, tipo con el lector, tipo pop, así es mucho más fácil de hacerlo con NAYA. Pero el instrumental es más complejo, pero es muy fácil también, muy fácil. Tenía 5 o 10 minutos, tenía los trozos que he montado de NAYA, dos, los tenía hechos por la inteligencia artificial. Luego me estuve, pues eso, media hora montando así, y luego una hora y pico masterizando, y así me dando el mejor sonido, porque la inteligencia artificial todavía no suena muy allá. De hecho, si te fijas en la mezcla, en los subidores y en los bajones, le falta, como le falta algo o no le falta algo, porque le daría un grupo humano, que le daría un subidor mucho más potente y mucho más sensible. Pero el que la ha escuchado, le ha encantado. Yo la escuché y dije, madre mía, lo que me ha hecho esta cabrona, en 2 minutos, en 5 minutos, dando yo NAYA como referencia, me ha hecho esta historia, me quedé flipado, me quedé flipado. Empieza a que para hacer canciones con letras y así, es la que funcionaba, nunca lo había probado, no he probado nunca. Todo lo que he hecho hasta ahora, menos NAYA 2, todo lo que he hecho hasta ahora, ha sido de aquí y de aquí. O sea, lo que ha salido de mí. Jamás he copiado a nadie. He visto profesores incluso de máster de YouTube, de Facebook. Dicen, te damos una masterclass de 3 días y no sé qué. Y he visto profesores que dicen, copia a los demás y luego varía un poco las cosas y será algo tuyo. Eso no suena en la vida, no suena tener ética musical, ni moral ni nada, copiar y luego variarlo. No estoy de acuerdo con eso. Con ese profesor que decía eso, si enseñaba así, no estoy de acuerdo. Las cosas tienen que ser de inspiración de uno mismo. Aunque siempre tienes influencias, ¿no? Pero bueno, de ser las influencias naturalmente, no copiándolas. Hay muchos que lo copian y se van de puta madre. Y lo de inteligencia artificial hay mucha gente haciéndose de oro y haciendo canciones en dos minutos a casco porro. Y nadie se entiende, no dicen que sea de inteligencia artificial, no lo dicen. Y porque era como suyas. Y quién no sabe eso, quién no sabe. No sé si lo montas bien, lo cualizas luego bien y lo mezclas bien. Yo me entero. Porque pensé el sonido que saca el suno. Hay suno, odio, hay un montón de personas ahora que sacan música o de inteligencia artificial. Y bueno, pero me la puedes colar tranquilamente. Me la puedes colar tranquilamente. Si la mezclas bien y tal, bueno, te ves tan mezclada. Si la masterizas bien y tal, le quitas los ruidos de fondo que te salen y así. Pues te acuerdas de todas estas, como os recuerdo yo, a la mayoría que habéis escuchado el Naya 2, os ha encantado. Esa es la tristeza. Que al oyente de verdad da igual. O sea, al oyente, da igual que esté hecho eso con mucho talento, mucho esfuerzo en un año, que esté hecho en dos minutos con dos golpes de ratón y cuatro palabras. O con un archivo de audio como muestra y una variación. Al oyente os da igual, os da lo mismo. Yo no quiero que penséis que voy a hacer las horas así. Si os lo digo esto es para que veáis que se puede hacer y que el talento de los creadores ya estamos en la mierda. Como los dobladores de películas, también con la inteligencia artificial van a desaparecer. Los traductores, con los cascos que se traducen a cada idioma, pues adiós traductores. Y un montón de nosotros con la inteligencia artificial. Pero eso, bueno, lo de los cascos que te traduzca el idioma, veo una cosa útil, ¿vale? Te los pones y entiendes el japonés. Y el japonés entiende el español, la euskera. Perfecto, me parece bien. Se van a dar miedo los traductores, pero bueno, hace un bien. Pero para el mal, hay un montón de cosas que puedes hacer para el mal con inteligencia artificial. Como desde coronar la voz de tu madre y engañarte hasta, bueno, hay empresas que ya están gestionando los rendimientos de cada trabajador con inteligencia artificial. Que el rendimiento tiene y entonces echan o contratan a uno u otro en base a lo que dice la máquina, ¿no? Bueno, pues ya se está implementando en todas partes. Y la música ya tenía que llegar. Ya antes ya hacíamos sonido, creábamos cosas prescindiendo de los músicos y ahora prescindiendo de los creadores. Pues ahora prescindiendo de los músicos y ahora prescindiendo de los músicos. Pues cualquiera, cualquiera, ni puta, ni mínimo talento, no tenga nada. No sepa más que manejar unas herramientas que son sencillísimas de manejar. Y en dos minutos, cuatro minutos, no vas a tener una obra de media hora como sin palabras. Pero sí puedes tener pequeños trozos, pequeños trozos y hacerte una obra como la de sin palabras. con trozos aquí y trozos allá de la IA, pero lamentable. Yo lo he hecho una vez solamente lo de usar la IA, una vez, tenía curiosidad y lo he hecho con la IA. Y joder, me dejó asombrado, me dejó asombrado de lo fácil que era, de... o simplemente con palabras, decir lo que quieres y te hace cada cosa que flipas. Y para qué te lo voy a hacer, con letra ni te cuento lo que hace. Hay gente haciéndose de oro, haciendo canciones con IA, haciéndose de oro. No dices que son de IA, pues las palabras te piden que digas si es de IA y no, o no. Nadie lo dice, todo el mundo hace con IA, o vídeos con IA y nadie pone SIA, nadie lo pone. Pues somos así de sinceros, así de honestos, así legales. Entonces yo quería hacer esta prueba, ver que os ha gustado, que al público le va a dar igual, porque al público no entiende que cambia nada que esto esté hecho con IA. Lo único que pensáis que lo había hecho yo, que la intro soy yo tocando, eh, la intro soy yo, hasta el 1.50 soy yo, fue un momento de experiencia encojonudo. Pero luego yo he hecho el montaje de los diferentes trozos que me ha dado la IA basándose en mi tema en IA. Algo mío hay, pero muy poco, muy poco. Luego he hecho lo masterizado y ¿qué? Estuve dos horas. Dos horas, ya ves. Once metros de música en dos horas. Cuando eso me había costado a mí, meses y meses. A no ser que tuviera un día muy inspirado y en una semana tuviera algo así. Entonces, los creadores ya, bueno, siempre, siempre queda en directo, ¿no? El directo, no, pero llegará el momento en que van robots en directo y la gente irá a verlos. De hecho, ya en Japón hay hologramas. Es que no hay un holograma cantando. Y luego hay de fars y va mucha gente a verlos. A ver los holograma, una tía. Y van a verlo. Claro, con una calidad de sonido de la hostia. Como no tiene micrófonos ni nada, no se acopla nada. Tiene calidad de sonido del komon. Entonces, yo flipa con un sonido, uuuh, uuuh, y un holograma. Ya está. O sea, le daré Mackey Jackson en el holograma, y todo el mundo a ver Mackey Jackson en el holograma. Y así. Pero ya para la creación, eh, la batería está perdida. O sea, yo voy a, voy a, voy a ponerme a crear música como la que hago, como la que hacía como Sergio Certuza, y de la manera que se hacerla. No como de la IA, de la manera que se hacerla. Es más trabajosa, tiene talento, inspiración, esfuerzo, bueno, emoción, pasión. Con esto de la IA, simplemente contando una referencia de un tema. Y ponerle, si quieres, con palabra, con letra, unas palabras. Y decirle un ritmo, o sea, un estilo musical. Le das al botón y te hace dos canciones en un bolero, en dos minutos. O sea, una muestra musical. Solamente con la letra y un género musical. Y te hace dos canciones con tu letra, con la letra que le pongas tú. O incluso hay gente que está haciendo, que la gente ni siquiera, son tan engañanes, que ni siquiera hacen la letra a ellos. Que le mandan a Char GPT que haga una letra, basándose en los montes de los Pirineos, y como viole cuando hace sol, y te hacen la letra a Char GPT, no pasan a Suno, y en Suno le ponen la letra, y Suno te hace la música, y entonces le ha costado un minuto hacer la letra. Un minuto, sin pensar a él, nada, nada. Y luego dos minutos, generarte dos canciones con letra, que algunas tienen mucha caridad, que yo sé de gente, que acaba utilizando a IA para experimentar, para probar, y se ha hecho mocha morro, se ha hecho mogollón de temas con IA, que tiene para todo el año programadas en YouTube, y algunos son auténticos temones. Algunos lo escuchas y son un temón, pero eso lo he hecho en dos minutos, no esfuerzo ninguno. Lo peor de esto es que el creador, si es honesto, si no es un flipadillo en vez de Biblias, o no es un ego que se conforma con poco, pues esto no te genera ninguna satisfacción personal. Porque lo has hecho en dos minutos, y no has puesto ni tu talento, ni tus vivencias, ni tu emoción, ni tu esfuerzo, no has puesto nada. Simplemente le has dado dos botones, y le has puesto un par de pautas, y ya está hecho. ¡Pum! En dos minutos. Entonces, ¿como si tiene ficción personal? Ninguna. Yo, de hecho, siempre me enamoro de mis canciones, cuando las he hecho, siempre me enamoro de ellas, y las escucho una y otra vez, una y otra vez, hasta que están perfeccionadas perfectamente, las escucho y vuelvo a revivirlas, y vuelvo a revivirlas, porque me he enamorado de esa canción. Con nadie a dos no me ha pasado. Con nadie a dos la escuché y dije, madre mía, ¿qué me ha hecho esto? Flipante. Pero luego no la he escuchado. La he escuchado una vez con los cascos, y luego la he dejado apartada. Y eso a la gente le ha encantado, ¿eh? Que el oyente no tiene que ver. El oyente le va a dar igual. De hecho, la gente se va a hacer sus propias canciones. Bueno, eso es el futuro. La peña va a ser su propio... Yo no es creador, ¿eh? Va a ser su propio generador de canciones. Por ejemplo, ahí ya generas canciones, no creas canciones. Generas. Y ahí ya te las crea. Entonces, la gente, cada uno, se va a hacer sus canciones en el futuro, sus playlists, y entonces, como muchos se comparten alguna canción que te guste, y la compartes con alguien, y claro, pues mira, me gusta. Pero va a haber tanta, tanta, tanta música, tanta canción hecha por ella, tanta, tanta obra hecha por ella, que va a ser, va a ser, va a ser imposible hacerte un hueco, ya es imposible ya hoy en día, hacerte un hueco en la industria musical. Eso está bien, comprados todos. Pero, es que, ya el cómodo de la voz, que te afine la voz. Es que ahora esto ya es el trono de los cómodos. Es que, que el talento no tiene ningún mérito. El mérito no existe. No existe. El mérito del talento, del esfuerzo. Y la inspiración. Solo existe, pues que sepas utilizar bien la inteligencia artificial, porque para hacer Naya 2, he tenido que utilizarla bien, necesitándome cachos de Naya, para que se inspire la máquina, y haga variaciones y tal, y luego juntar esos trozos, juntarlos bien, montar esos montajes, montarlos para que quede, como una obra completa, luego masterizarlo, con la luz que te la hecha, masterizarlo, y ya está, y lanzarlo. Y si no dices que es IA, la gente se lo cree. Se lo cree que es mía, porque tiene mi estilo, porque está basada en música mía, está basada en Naya. Entonces, si yo no digo nada, la gente se lo cree. Eso es lo triste. Estaba pensando, más o menos me ha hecho un consejado, que no dijera nada. Si piensan que es una maravilla, y tú no digas nada. La gente no suena hacer esas cosas, la gente no está honesta. Yo prefiero decirlo, porque todo lo que he hecho hasta hoy, ha sido creado por mí, con mi talento, con mi esfuerzo, con mi mérito, con mi emoción, y con mis vivencias. Todo lo que he hecho, menos Naya 2, que no tiene la inteligencia artificial. Y ha quedado bien. Para mí, yo lo habría hecho de otra manera. Le habría dado una nazca mejor y tal. Pero está muy bien, y a todo el mundo que me ha dicho algo, le ha encantado. Bueno, pues está hecha con inteligencia artificial. Menos la intro, que soy yo tocando en un momento de inspiración. ¿Dónde está el límite? No hay límite. Al público le va a dar exactamente igual. A ti le van a dejar canciones, a tu ordenador, a tu móvil, que estarán generadas por día, y tú lo estás a dar cuenta. Y te gustarán, te gustará a mí, porque es un temazo. No, la industria tiene la lampeleta servida. Porque un tío que controla inteligencia artificial, ya hace las canciones él, las saca cascoborro, venga, hace hits, pam, 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 y nos meten los kits, esos ponen a nadie por todas partes. ¿Y quién se lucra? El que usa la inteligencia artificial y las discográficas. Tendrán tíos que usan la inteligencia artificial. No serán músicos, ni siquiera. Será gente que se puede utilizar la inteligencia artificial. Y eso es lo triste. Es decir, el mérito no hay. Satisfacción personal no te da eso. Si eres honesto tú, aunque habrá mucha gente que sé, lo sé. Si no lo han hecho ya, sé que lo van a hacer, porque conozco a algunos por ahí. Sé que van a utilizarla y no van a decir que él ha hecho la inteligencia artificial. Van a decir que es de ellos. No tiene escrúpulos. Yo he referido a decir la verdad. La verdad es importante. La verdad es esa. La intro es mía. Valía de 1,50. Es inteligencia artificial. Basada en trozos de la idea. Y luego masterizada por mí. En dos horas tenía el tema terminado. Cuando eso, creando lo antiguo, como se crea normalmente, tardas unos meses, por lo menos. O si estás muy inspirado, pues bueno, una semana, una semana y pico, o dos semanas. Estás muy inspirado. Pero nada. Nada mismo. Nada mismo. He hecho la prueba. Soy honesto. No quiero decirse ahora que todo lo que salga a partir de ahora va a ser la inteligencia artificial. Porque si ya os digo esto, es para que sepáis que se puede hacer. Que no vienes a hacerlo. Si no, no me habría dicho nada en esta ocasión. Me habría quedado todos halagos que me mandáis por WhatsApp. Me ha encantado. Porque ahí le van eso. Para mí es importante la verdad. Es importante. No soy deluso. Sé mentir también. De hecho, ya ves en la incertidumbre, el Naya 2, lo he lanzado. Es como si fuera una mentira. Pero estoy aquí para decir la verdad. Y no porque me siente amado a ver con coma, sino porque no, por honestidad, por autenticidad. Porque las cosas, hay que decirlas si son así. Ya ves. Once minutos de música. Tirados en base a Naya 2, a Naya, intro Naya, con una intro mía. ¿Qué me ha puesto? Veinte minutos de hacerla. La música. Lo más tenioso es otra cosa. El montaje es otra cosa. Puedo hacer esas clopecientas basándome en sin palabras. O basándome en una canción de cualquier otro que lo hace diferente y entonces vamos a lo que decía el profesor este de que copies a otro y haz variaciones de lo que has copiado y se te saldrá algo tuyo. Eres puta mierda. Como el que plagia. Hay gente que plagia, descaradamente. Pues... Eres puta mierda, ¿no? Es falta de ética musical. La ética es importante. Es decir, la moral. También, bueno, no sé para qué. Pues la ética es importante. Tener una ética musical y decir no, no voy a hacer esto porque se parece a esto y no quiero hacer esto porque se parece a esto porque se parece a esto. Y yo me he dado cuenta. Si no te das cuenta, vale. Si eres un inconsciente o un inconsciente pues se parece a eso pero tú te has enterado. Pero si te das cuenta y hay gente que me ha pasado hostia, no se parece a esto. Esto no lo saco. Hago otra cosa. Y yo hago otra cosa. Y hay gente que no. Se parece a esto o se parece a lo otro y se lo lleva para la saca. Es más, lo aprovecha para decir me parezco a este y a este otro porque a la gente le encanta que te reconozcan con otros artistas. Hay gente con mucho morro. Y la va a ver más. Hay gente con mucho morro. Y hay gente haciéndose de oro con que hacéis con la inteligencia artificial. Yo he hecho instrumental. Que hasta ahora no sé si ha hecho no he visto muchos instrumentales todas van a ser con voz las que he visto de inteligencia artificial. Pero yo he visto que la inteligencia artificial lo hace de puta madre la venga. Aunque le falta. Pero bueno. No lo tengáis en cuenta. Yo lo he hecho como una experimentación por probar la inteligencia artificial. No lo había hecho nunca. No lo había probado nunca. Y qué mejor que me haya dos para ver si haría algo bueno. Que ha salido algo bueno, sí. Pero... No me ha costado nada hacerlo. Yo satisfacción personal no tengo ninguna. ¿El oyente? ¿El oyente? Porque te lo digo yo ahora. Te digo yo ahora esto y vas a decir ah, pues ya la escucho porque con inteligencia artificial no, no. Si te ha gustado sigue escuchándola. Si te ha gustado. Yo he escuchado canciones de inteligencia artificial que ha hecho el Miguel Chamorro y hay auténticos temones. Luego la gente no lo escucha. En YouTube. Son auténticos temones. Eso demuestra que da igual lo que hagas si es muy bueno o muy malo. Si está en inteligencia artificial o si está hecho con mucho esfuerzo. Está lo mismo. No importa. No importa. Pero la gente no lo va a escuchar igual. La mayoría no lo va a escuchar. No sé que tengas un tío o una tía que te empuje y te haga salir a la industria musical al mundo musical no hay nada que hacer. Por mucho que hagas que seas el tío más honesto y con más talento del mundo o que seas el tío más ruin y jeta y le hagas todo con la inteligencia artificial. Da igual. No cambia nada. Hay temones de chamorro que tienen 40 visualizaciones. Entonces, el algoritmo que no es un temón es igual. No lo muestra. Como no está visto este, este y este y no da mucho a ver pues ya no lo muestra. Estamos a manos de algoritmos. En fin. Y de música de cantantes que no saben cantar. En fin. El otro día vi a uno y daba pena verlo. En directo. Daba pena verlo. Luego los tres eran los directos. Estaban muy bien. Pero yo soy un amante de la música grabada. Soy un amante de la música grabada. Me gusta leerlo en los directos pero la música grabada me ha dado mucha vida a mí en mi habitación y en mi soledad. No estoy con gente bebiendo y hablando en mi soledad. Me ha dado mucha vida. Y ahora no te vas a poder fiar de nada de lo que esté en el vago. Así que claro cómo se hizo y lo veas y poniéndonos los trozos como voy generando los trozos en base a trozos de Naya y cómo la voy montando y tal. Y voy a salir y si os habéis dado cuenta que os parecería más cosa de lo que os estoy diciendo yo en realidad. Pero no es nada. Es una tontería. Comparado con lo que cuesta crear una obra así de doce minutos este esfuerzo es mínimo. Y la satisfacción personal cero. Así que bueno el público lo va a decir ya y ya se lo va a decir. Se lo va a decir ya que se le va a dar lo mismo si le gusta le gusta y punto. Ya está. Bueno ese es mi pecado de esta semana que me perdonen Auroli Esteban Ballín Unas ¿Quién más? Inés alguien más por ahí. Bueno algunos se han descargado la anterioridad la pista de doce minutos Inés me ha dicho que me ha encantado Patrick me ha dicho que me ha encantado también pues esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que hay El mundo está así y no solo los creadores y los traductores y los logradores los logradores de cine los actores los el arte es lo que nos da un poco de vida se nos va a cargar todo y con el arte muchos más sectores muchos más pero por eso es es lo que hay lo que hay bueno a seguir bien y perdonar venga